Música 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 El final se va a disponer de uno, la pelita no queda la ventaja, solo 3, cierro. En Rapita 2, al 90 más al 1, abierto 7, se mandó el 3. Después de las últimas, 150, nueva prueba, iba a haber lucha, el batera lo hace por ese en Rapita 2, abierto 3, por esto se viene filtrando, una escuadra rápida, el campeonato, el campeonato, el campeonato, la pelita no queda la ventaja, solo 3, cierro. ¡F sis, diablo! ¿Quién quedó? ¡Este máquina, papá! ¡Napolitano, diente! ¡Tiqui!! ¡Napolitano, diente! ¡Ahhh! ¡No es eso! ¡Adiós Diego! ¡Te vayos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Buen Chos! ¡Buen Chos! Gracias por ver el video.